Un incidente menor en el recorrido, tienen un detenido justamente ahora. Sí, Mauricio, un incidente menor en el recorrido de la antorcha, hay un detenido. Ellos, los agentes, según lo que podemos entender, es que traía objetos, digamos, para tratar de cometer algún acto contra la antorcha, le están justamente ahora confiscando de los bolsillos todos los objetos que tiene este sujeto, la policía brasileña muy atenta en el recorrido de la antorcha. Esto es justamente hace unos instantes que ha pasado el recorrido de la antorcha, aproximadamente seis kilómetros después de la salida en Playa Mocumba. Lo que entiendo de los agentes que han detenido a este sujeto es que intentó ingresar a la zona delimitada y trató de atentar en contra de alguno de los integrantes de la antorcha en el recorrido de uno de los relevistas.